Día 18 San José y sus penas Constancia Sublime en sus dolores fue San José porque los abrazó siempre en fe, con humildad y con amor. Muy grande era su confianza en la providencia, porque su amor también era inmenso. Gozoso sufría sus penas porque adoraba en ellas la divina voluntad que las determinaba. Grandes, a la verdad, fueron los dolores de nuestro amado Santo que se mencionan en los siete domingos. Pero a ellos queremos añadir otros que sin duda torturaron también el alma de este héroe santísimo. Solicitó guardián del Jesús. Las penas que padeció antes de que el ángel bajara a confiarle el misterio de la encarnación fueron muy dolorosas. Su humildad le inclinaba, de cierto, a admitir mejor un milagro que a dar cabida a la duda. Pero esta perplejidad le martirizaba hondamente porque no sufría su corazón un solo pensamiento que en lo más mínimo empañase la inmaculada blancura de la Virgen Purísima, su esposa. Esta limpieza de miras le mereció que el cielo interveniera prodigiosamente enviándole un ángel a tranquilizarle. Dolor grande fue para San José, que Jesús naciera en tan suma pobreza, siendo rey de los cielos y de la tierra. Se desgarraba su corazón al verle temblando de frío. Ver derramarse en la circuncisión la sangre del que tanto amaba, traspasó su alma llenándola de dolor. Recordaba sin cesar las palabras proféticas del anciano Simeón dirigidas exclusivamente a María, excluyéndole a él sin duda porque no estaría presente al martirio de aquellos dos seres que tanto amaba. Y sentía en su propia alma la espada de dolor destinada a traspasarla de María. Este recuerdo vivísimo amargaba su preciosa vida. No le abandonaba a esta futura pena. Lacerando constantemente su corazón. El dolor y las zozobras de su intempestivo viaje a Egipto, con todas las penalidades consiguientes que había de sufrir María y el niño, fueron terribles. Y la vuelta del destierro estaba amargada por el reinado del sucesor de Herodes, impío también. Sin comparación fue el dolor que experimentó cuando el dios niño desapareció, de su vista quedándose en el templo. Y esta pena era doble para él, contemplando la inmensa que destrozaba el corazón de la madre, su amadísima esposa. Pero no tan solo padeció San José por estas causas, otras muchas penas, así internas como externas, tejieron coronas de espinas para su corazón y le merecieron el cielo. En su vida de continua pobreza y de trabajo diario, como artesano, al ver que no podía proporcionar a Jesús y María cuanto deseaba, sabiendo quiénes eran, y su imposibilidad de subvivir a las mil necesidades domésticas que su delicadeza y su amor habían querido evitarles. Fueron una gran cruz, muy pesada para su corazón, y a esta cruz se añadió la de los viajes imprevistos y penosos, sin medios de transporte y llenos de peligros, no menos que la de una estancia muy larga en la tierra de paganos. El santo patriarca tenía además dentro de su alma otras penas íntimas, tan hondas como amargas, que prudentemente ocultaba para no afligir a María. Le eran conocidos perfectamente las profecías y los salmos mesiánicos, que fueron el habitual tormento que en el silencio devoraba. ¿Qué será de esta cándida apasionaria al pez de la cruz? Pensaba. ¿Qué de su Jesús, exangue y clavado en una cruz, lleno de oprobios y humillaciones hasta llegar a aparecer gusano y no hombre? Vislumbraba la pasión de Jesús y temblaba. ¿Cuántas veces, al posar sus amorosas miradas en Jesús y en María, el llanto nublaría sus ojos, considerando que no le era dado favorecerles ni siquiera arrancar esas espinas de su propia alma? Presentía la soledad de la madre sin su divino hijo y sin él su esposo, que tanto amaba. ¿Quién le ampararía con la delicadeza y ternura con lo que él hubiera hecho y que ella haría sin él? Su pecho se sentía oprimido por este mundo, dolor que minaba su existencia. Desde la imposición del nombre de Jesús, nombre que denotaba un porvenir doloroso, entendió la vida de inmolación que como a Salvador esperaba aquel niño hermoso. Y esta memoria desgarró su alma toda su vida. Al sentirse obligado y destinado para alimentar aquel amor de su alma, para que fuese crucificado, taladraba su pecho con los más íntimos sentimientos de compasión y de amor. Los pecados de un pueblo, que en gratos cerraría los ojos al don de Dios, atrayendo sobre sí la maldición del cielo y con ella su destrucción y la muerte en castigo de su cruel decidio. ¿Por qué rechazaría la salud de Israel en el Salvador del mundo? Así barbaban su vida con doloroso martirio. ¿Y en el secreto de la encarnación del Verbo Divino y la virginidad de María que llevaba escondido en su alma? ¿Era poco el callar que allí, a su lado, estaba el Mesías prometido y tan ardientemente deseado ocultando su divinidad? ¿No experimentaría vehementísimos deseos de clamar? ¿Aquí está la Virgen de las profecías que sucesivamente la anunciaron por espacio de cuatro mil años? ¿Aquí se halla conmigo esta perla de belleza y de valor incomparables? ¿Cuántas veces contemplaría en espíritu a Jesús, obrando milagros, salvando las almas, resucitando a los muertos, confundiendo a los criminales doctores de la ley sin que Él pudiera presenciarlo? ¿Mil veces y otras tantas, un día en el silencio San José, el secreto que hacía su felicidad y su martirio, y que llevó al sepulcro en el fondo de su alma? ¿Y morir separándose de los brazos y de la compañía y ternuras de la Esposa Virgen y del Hijo Celestial para ir al limbo? ¿No sería para Él, santo, un constante y doloroso martirio? ¿Y cuantos y cuán multiplicados dolores que ofrecería por nuestro bien cooperando a la redención de los hombres? ¿No llevaría en su alma el patriarca bendito? Apuremos también nosotros todos los cálices de nuestra vida, que sólo el deló penetra lo obstante en el alma para engrandecerla. Olvidarnos de nosotros mismos y sacrificarnos es nuestro destino en la tierra. Y para esto, imitemos a San José, llevando nuestra cruz de todos los días con los sacrificios que nos imponga, siempre con fe, con humildad y con amor. La grandeza y hermosura de las almas se mide por el dolor, y nuestro amado santo, después de María, fue el que más padeció y sufrió en la tierra. Por eso es grande, por eso no tiene límite su santidad. Oh santo crucificado sin cruz y sin clavos, enséñame a padecer en silencio, a ocultar mis dolores para mí solo, y a glorificar a Dios en ellos sin más fin que su gloria, sin más interés que su amor. Amén. Práctica. Recibir con paz todas las penas del día en honor de San José. San José y sus penas. Si en la oración el alma se desprende de la escoria del mundo, la terrena atracción que el Espíritu encadena cuando gracia y amor no los comprende, si en alas de la fe subiendo y en del corazón la atmósfera serena en que reina la paz, y que le llena de la dicha inefable que pretende, si en éxtasis nos une con Dios mismo y escuchamos su voz, que la esperanza nos infunde y valor para la lucha, como fuera en San José cuando así mismo unido a la Deidad en su confianza, la voz humana de Jesús escucha. Amén. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María y nuestro Señor San José costó de en tu casa y la convierta en hogar de Nazaret. Paz y bien. Amén.